Voy despacio en nuestro amor, sin la rutina al corazón Veo tus ojos sin destén, seguro se quieren mover Poco a poco voy a ti, hablando de estar feliz, siempre a tu lado Las flores pueden crecer, puedes confiar en mi toda tu vida Puedes confiar en mi, con la mirada al corazón Puedes confiar en mi toda tu vida Puedes confiar en mi, con la verdad de un beso cálido de amor Cuando veo la emoción, que surge en ti, que surge en mi Es un baile de pasión, que quiero bailarlo Paso a paso voy a ti, con una caricia al corazón Puedo verlo respirar, a cada momento Puedes confiar en mi toda tu vida Puedes confiar en mi, con la mirada al corazón Puedes confiar en mi, con la verdad de un beso cálido de amor Puedes confiar en mi, con la verdad de un beso cálido de amor Puedes confiar en mi, con la verdad de un beso cálido de amor Gracias.